Bienvenidos a los cursos bíblicos del ministerio llamada de medianoche Una propuesta nueva para conocer y entender las sagradas escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana Porque la Biblia dice en el Salmo 119-130 La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo Un material de excelente calidad educativa y de producción Totalmente gratis Por más información www.llamadaweb.org O buscanos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Comunicate vía Whatsapp al 099-000540 Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598 Disfruta la clase de hoy ¿Qué tal amigos? Dios les bendiga muy ricamente Con ustedes Héctor Leites Con las clases de hermenéutica Este curso de hermenéutica Que como Seminario Bíblico de Fe estamos tratando de mostrar Por lo menos, por lo menos Ya que es tan extenso el curso Mostrar las leyes de la hermenéutica Y un poco de figura literaria también Así que en este día nos vamos a concentrar En lo que llamaríamos nosotros la cuarta ley ¿Por qué la cuarta ley? Porque ya habíamos observado en clases pasadas La ley del significado de las palabras individuales Esto es muy importante entenderlo y comprenderlo Que si llegamos a manejarlo bien Estas leyes, que no son tantas, ¿verdad? Podemos realmente hacer un buen análisis Y utilizar una hermenéutica Ya ni digo buena hermenéutica Sino una hermenéutica Ya la hermenéutica es buena Porque es el análisis exegético Por medio de estas reglas Habíamos observado el significado De las palabras individuales Esto era que cada palabra Tenía su área de movimiento Por supuesto que todo esto ya lo hemos visto Así que usted puede ir a clases pasadas Y ahí teníamos ejemplos bíblicos Y analizábamos algunos versículos Aparentemente difíciles, oscuros Y habíamos observado entonces Este movimiento de las palabras Todas las palabras tienen su área de movimiento ¿Qué determina el significado de la palabra? Bueno, varios factores Quien lo dice, quien lo recibe Y el contexto El contexto puede ser geográfico Puede ser un contexto local O un contexto realmente político, social, económico O religioso Pero es muy importante Habíamos puesto un ejemplo muy sencillo Pero muy entendible también Yo voy a una panadería Y le digo Señor, deme una flauta Y él me va a dar un pan Pero si yo veo una casa de música Y le digo Señor, deme una flauta Digo exactamente lo mismo Él me va a dar un instrumento musical No va a pretender darme un pan conmiga En una casa de música Me va a preguntar Dulce o Traversa La flauta en la casa de música Y el panadero me va a preguntar Si quiero con sal o sin sal Ahora, ¿por qué yo digo exactamente lo mismo? Señor, deme una flauta Y cambia el significado Una cosa es un pan Y otra cosa es un instrumento musical Por el contexto donde yo lo estoy diciendo Esto es muy importante Porque en el griego Tanto en el griego como en el español también Las palabras adquieren su área de movimiento Y habíamos puesto, por supuesto Muchos ejemplos de la palabra gracia La palabra fe La palabra sangre Según dónde lo diga Quién lo dice Y en qué contexto se dice Adquiere su valor Esto es muy importante Si usted no lo tiene muy claro Vaya a las clases pasadas Que ahí hay ejemplos bíblicos Y este ejemplo muy sencillo Que le coloqué Es muy gráfico para entender Cómo puede cambiar una palabra Que estamos diciendo en la misma hora En la misma hora Y en el mismo barrio inclusive, ¿no? Si una palabra cambia En la misma hora que se dice Y en el mismo barrio Imagínese en la Biblia Que desde que se comenzó Hasta que se terminó Hay mil seiscientos años No es una hora Son mil seiscientos años Se escribió en tres continentes Se escribió en tres idiomas Se escribió en condiciones Más que infrahumanas, ¿verdad? Se escribió adentro de una cueva Adentro de una cárcel Arriba de un barco En el desierto En la guerra En el campo En el palacio de Salomón En fin Mire cuántos lugares, ¿no? Pero además con diferentes culturas Hombres campesinos Pescadores Labradores Recogedores, digo, silvestres Médicos Estadistas Gente muy bien preparada En su cultura Entonces todo esto sería hoy 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 sería imposible De tener una Biblia Perfecta Unida, ¿verdad? Desde el Génesis al Apocalipsis Hablando de un solo hilo de oro Que es el Señor Jesucristo Sería imposible No habrían dos escritores Escribiendo en el mismo cuarto Que hablen de la misma persona Pero acá tenemos Más de 40 escritores Que están hablando De la misma persona En un periodo No de un año Ni de un día Sino de 1.600 años Fíjese Que esto mismo Esto Solo esto que estoy diciendo Ya es un buen índice De entender Y para comprender Que la palabra de Dios Es realmente Un milagro La palabra de Dios Es realmente Un gran milagro Y porque tiene Una sola firma No de los 40 escritores Sino una sola firma Que es Dios Bien Volvemos entonces Ahora A las reglas Tenemos el significado De las palabras individuales Tenemos ahora El contexto Estoy repasando Las clases Que ya hemos visto Que ya hemos visto Siempre conviene La ley De la recapitulación Hemos visto también La segunda ley Que es la ley Del contexto Y el contexto Es lo que va Con el texto O sea Leo un poquito Para arriba Leo un poquito Para abajo Puedo por ahí Ir a un capítulo Anterior O posterior Eso es lo que Llama contexto Después está El contexto Remoto Que ahí ya voy a tener Que ir a otros pasajes Tal vez más alejados Como pusimos el ejemplo De Hebreos 12 Cuando Esaú Dice que no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas Hebreos 12 Versículo 15 Al 17 Yo no tengo Un contexto Cerca ahí Leo todo Hebreos Y no me dice Nada de eso Inclusive puedo leer Todo el Nuevo Testamento Y no me dice nada Pero cuando voy A Génesis 37 Allí sí me dice Que Esaú Nunca se arrepintió Solo 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 quiso La bendición De su papá Porque la primogenitura Involucraba Por supuesto La responsabilidad El sacerdocio La herencia Y la bendición Y Esaú Solo quiso La bendición Y papá Ya había dado La bendición A su otro hermano Entonces Mirando El contexto Se te aclara Un pasaje Que aparentemente Sería oscuro Porque lees Hebreos Y decís ¿Cómo es que Dios No lo perdona? ¿Cómo es que Dios No perdona a alguien Cuando está arrepentido Y aún procuró Con lágrimas? Es que nunca estuvo arrepentido Y no está hablando De Dios tampoco Está hablando De el caso De su papá Que ya no puede Volver para atrás Para darle la bendición A Esaú Se da cuenta Cuando vamos A un contexto Ayuda A veces no hay un contexto Y tenemos que ir a un contexto Remoto Que es Algunos versículos Más alejado Del texto También vimos La tercera ley Que era la tercera La ley De los pasajes De los pasajes paralelos Los pasajes paralelos Amplía El acontecimiento Nos ayuda a entender Aparentes contradicciones Nos aporta datos Y luz adicional Y habíamos puesto El ejemplo De la transfiguración Que Mateo 17 Está contando Allí Perdón O narrando La transfiguración Pero el pasaje De Lucas Cuando Lucas Escribe En capítulo 9 Versículo 31 Lo que está haciendo Es fundamental Colocando Algunos elementos Más No se contradicen Hemos dicho Que los evangelios O la biblia No se contradice Es sumatoria De datos Lo que me dice Mateo Por ahí No es lo que dice Lucas Y uno dice Se contradice Porque Mateo Dijo una cosa Y Lucas Dice otra No, no, no No se contradice Se llama sumatoria De datos Ponga lo que dijo Mateo Y agregue Lo que dice Lucas Y se va ampliando Es como cuando Dos o tres personas Ven un accidente Como uno lo vio Del costado Otro lo vio Del otro costado Otro lo vio De atrás Pueden aportar Diferentes imágenes Ninguno miente Cuando van a declarar Uno va a decir Yo vi un conductor Yo vi un pasajero Yo vi el auto De atrás roto Y uno dice Che, están mintiendo Los tres No, no, no Es sumatoria de datos Ahora lo que va a hacer El que recaba los datos Es ver todas las perspectivas Bueno, cuando nosotros Hablamos de Biblia Y principalmente Los evangelios Que es cuando se repiten Muchos acontecimientos Lo que decimos entonces Es Hay que sumarlos Los datos Es fundamental Esa sumatoria De datos Para poder tener Una imagen más Amplia De lo que está pasando Nadie Nadie está Contradiciendo al otro Sino que está Aportando Lo que él pudo ver Lo que él pudo entender Lo que él pudo captar Desde su perspectiva Desde su perspectiva Muy bien Eso se llama pasajes Paralelos Hay paralelos De personajes Hay paralelos De historia Hay paralelos De geografía Entonces usted va Y entonces usted va al pasaje Bueno, no siga leyendo Hasta saber ¿Qué pasó en Sodoma ¿Qué pasó en Sodoma? O Gomorra O si está hablando Como dijimos recién De Esaú No siga leyendo Sin saber lo que pasó Con Esaú Y así es Todos los casos Hoy vamos a ver Algunos pasajes Tal vez un poco Polémicos ¿Verdad? En el Nuevo Testamento Que habla de que Abraham fue salvo Por obras Y Raab Fue salvo Por obras Y uno dice ¿Pero cómo puede ser Que diga Santiago eso En el capítulo 2? No, no Cuando vas A la historia Resulta que la historia Te dice Que no fue salvo Por obra Raab Sino que obró Porque ya había sido salvo Y eso lo vamos a ver hoy Pero bueno Quiero finalizar entonces En esta recapitulación Que los pasajes paralelos Siempre, siempre Van a aportar Mucha luz No solo va A aportar mucha luz Va a ampliar El acondecimiento Y a veces Por supuesto Va a sacarnos De supuestas contradicciones ¿No? Porque el pasaje De Lucas 14, 26 Dice El que no aborrece Padre, madre, hijos Y hermanos No puede ser mi discípulo Y uno dice ¿Cómo puede ser la Biblia Que yo tengo que aborrecer A papá y a mamá? Eso va en contra De lo que dice la Biblia De amar a papá y a mamá Que es el primer mandamiento Con promesa Cuando vas al pasaje paralelo Resulta que en Mateo 10, 37 No dice que hay que aborrecer Dice que hay que amar Más a Dios Pero seguir amando A papá y a mamá Entonces ahí ya te aclara la cosa Y uno dice Qué bueno Que tenía un pasaje paralelo Que me aclaró Que no tengo que aborrecer Entonces es Muy importante Y finalizamos La clase pasada Hablando de aquel pasaje De los dos espías Que si yo no voy A un pasaje paralelo Viendo el acontecimiento Entonces no puedo entender Lo que pasó realmente Porque si usted va A números 13 Números 13 dice Dios a Moisés Moisés Escoja usted dos espías Para que reconozca la tierra Ahora Dios manda a Moisés Que escoja dos espías Para espiar la tierra Y resulta que No respaldó No ayudó No avaló Y además Castigó Porque castigó Un año Por cada día Que habían ido A explorar la tierra Y uno dice Yo no entiendo nada Si fue Dios Que lo mandó Cuando lees El pasaje paralelo Y miras bien El asunto Resulta que En Deuteronomio 1 Versículo 19 Quien estaba pidiendo espía Era el pueblo de Dios Y pedía espías Y pedía espías Y Moisés dice No muchachos Dice Dios Que tomemos la tierra Y que subamos Porque es nuestra Bueno solo en el libro De Deuteronomio Aparece 32 veces Vayan y tomen la tierra Pero el pueblo Seguía diciendo No no Nosotros queremos Espías para esto Lo otro Hasta que llegó el momento Que Dios se cansó Se llama voluntad permisiva Lo que hizo Dios Y el acontecimiento Se llama voluntad permisiva Dios dice Bueno basta Ustedes quieren espías Yo me corro Para el costado Yo no tengo Más nada que hacer Venga Moisés El pueblo Está insistiendo Con espía Escoja dos espías Y eso es lo que se lee En número 13 Pero entonces Leemos en número 13 El resultado final De un cansancio De Dios Porque el pueblo Estaba pidiendo espías Se da cuenta Que si yo leo Un texto Sin mirar El significado De la palabra Sin mirar el contexto Sin mirar Los pasajes paralelos Puedo cometer errores Esto es hermenéutica Tratar de predicar Y decir exactamente Lo que dice Hoy Vamos a ver la cuarta ley Muy interesante Y muy Muy profunda Esta cuarta ley Aunque si bien Es sencilla Para poder entenderla Es muy profunda Yo le llamo Esta cuarta ley Que es la ley De la analogía De la escritura Analogía De la escritura Yo le llamo Esta ley La ley Del sentido común ¿Por qué la ley Del sentido común? Porque Cualquiera que tenga Un poquito Del sentido común Un versículo Escuche bien Un versículo No puede anular El resto de la Biblia Entonces uno dice Acá hay algo Que no está bien Ahora si vos me decís Tenés la mitad De la Biblia Que dice una cosa Y la mitad De la Biblia Que dice otra Es otro estudio El que tenés que hacer Pero acá Es casi sentido común Un versículo No puede Bajo ningún concepto Anular Lo que dice El resto De la escritura Se llama Analogía Que viene del griego Ana y logos Es una perspectiva Desde arriba Mirando toda la Biblia Entonces Hay pasajes Que por leerlos Estudiarlos Aisladamente Parecieras enseñar Algo Totalmente Contralga la Biblia Pero es un pasaje Aislado ¿No? Yo puedo decir Timoteo La mujer se salvará Engendrando hijos Yo puedo decir Lucas Este Lucas Este Dieciséis Diciendo Ganar amigos Por medio De las riquezas Injustas Yo puedo decir Lo que mencioné Hace un ratito Lucas Catorce Veintiséis El que no aborrece A padre Y a madre Y puedo seguir Citando versículos Que aisladamente Uno dice ¿Por qué tengo que aborrecer? ¿Por qué tengo que ganar amigos Por medio de las riquezas Injustas? ¿Que tengo que robar Y invitar amigos A comer a casa? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo la mujer se salvará Engendrando hijos? ¿Desde cuándo la salvación Es por obras? Es una locura ¿Hay algo que no está bien? Claro Lo primero que no está bien Es que nosotros No estamos mirando Lo que se llama La analogía Ese es el primer problema Que tenemos Que si miramos Un solo versículo aislado Como vimos El otro día Inclusive Aquel pasaje De que Los dones son irrevocables Ahí no tuvimos Que mirar mucha analogía Ahí miramos el contexto Y nos dimos cuenta Automáticamente Que no estaba hablando De los dones carismáticos Sino los regalos de Dios Para el pueblo de Israel Entonces Siempre Un versículo aislado Y no se olviden Esta ley Ciertos pasajes Estudiados Aisladamente Pareciera enseñar Algo totalmente contrario A la Biblia Le pongo un ejemplo Vamos a abrir Nuestras Biblias Y espero que usted Tenga Biblia abierta O si no Le sacamos la amarilla Biblia abierta Para poder mirar En Éxodo 32 Biblia abierta Por favor Nada de memoria Diciendo yo conozco El pasaje O yo lo escucho A leite Y después lo anoto No, no, no Usted tiene que tener La Biblia abierta Ahora en su mesita Verdad Usted se apartó Este momento Para estudiar La Biblia Así que Apagó el celular Apagó el televisor Apagó todo Biblia abierta Lapicera Y nada más Nada más Acá no No hay locas pasiones Acá abrimos la Biblia Es hermenéutica Las clases Así que abrimos la Biblia Miren, vamos a Éxodo 32 Miren, vamos a Éxodo 32 Versículo 14 Versículo 14 Vamos a ver un versículo acá Que si yo no empleo La analogía aquí Mirando Todo el contexto Todo el contexto de la Biblia Abri un versículo Que es una locura Y todo el pasaje Es una locura No solo el versículo 14 Estoy en Éxodo 32 Éxodo 32 Versículo 14 Dice así Entonces Jehová Se arrepintió Del mal Que dijo Que había de hacer A su pueblo Qué problema, ¿no? Y si usted lee El contexto Es más cómico todavía O más grave todavía No sé Para mí es cómico Porque como Conozco la hermenéutica Y ya El pasaje Se resolvió Ya hace un buen rato Pero si usted lee Solo este versículo Y otros, ¿eh? Mire que hay Más de 15 versículos Hablando de que Dios Se arrepintió De hecho En Génesis Capítulo 6 Un clásico Génesis 6 Ahí dice Y vio la maldad del hombre Y se arrepintió Dios De haber formado al hombre Dios se arrepintió De haber formado al hombre O sea que El queruín tenía que decirle Dios Usted podía haber hecho Otro hombre Y se equivocó Y me equivoqué Y si Adán Y me salió mal Él me falló Eva también me falló Este, no sé qué hacer ¿Quién puede pensar Que Dios se equivocó? Pero Si bien no pensamos Que Dios se equivocó O que Dios Se está arrepintiendo Si decimos algo ¿Cómo se entiende esto? Porque ahí viene La incógnita Por ahí Este Usted y yo sabemos Que Dios no se arrepiente Porque Dios No se puede arrepentir Es Dios El eterno El soberano El rey de reyes Señor de señores No se equivoca Es Dios Además hay versículos Que dicen que Dios No es hombre para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta O sea que hay versículos Además De la prueba externa Interna Que dicen que Dios No se va a arrepentir nunca Porque Dios No se equivoca Pero como hacemos Con los más de 15 versículos Que hay Que dice que Dios Se arrepintió Y acá tenemos uno Entonces Jehová Se arrepintió del mal Para colmo No se arrepintió De algo normal Porque uno puede arrepentirse De comer tallarines Y comió arroz Pero no es pecado Te arrepentiste Cambiaste de opinión Pero acá El arrepentimiento Y el cambio de opinión Es De algo malo Que iba a ser Se arrepintió del mal Que dijo Que había de hacer A su pueblo Entonces uno dice ¿Cómo se arregla esto? Muy sencillo Ya empleando Un poquito la ley De Que hablábamos recién De los pasajes paralelos El contexto Ya sale Pero mirando la analogía Sabemos que Dios No se arrepintió Pero cuando miramos Ahora El pasaje en sí Que yo lo voy a leer Nos queda como Una duda Al respecto Porque uno dice ¿Pero quién fue que oró Para que Dios pensara En este arrepentimiento? Moisés Entonces ahora Tenemos que sumar Otro elemento Cómico también Moisés salvó a Dios De que Dios no pecara Si Dios peca Por supuesto Que si Dios peca Se funde El cristianismo ¿Verdad? Entra en un default espiritual El cielo Y empiezan a caer Los querubines muertos Para la tierra Entonces este chiste Uno dice ¿Pero entonces no se arrepintió? No Nunca se arrepintió ¿Pero por qué dice Que se arrepintió? Bueno Primero vamos a leer Lo que pasó aquí Lo que pasó aquí Es que el pueblo Cuando Moisés Estaba en el monte Arón y Ur Que eran los que Estaban encargados No hicieron lo que Tenían que hacer Y Arón Ni corto Ni perezoso Como dice el dicho Aprovechó ciertas circunstancias De que todos sospecharon De que Moisés murió Ante la presencia de Dios Hacia arriba En el monte Porque había una Creencia muy popular Que decía Que si alguien Escuchaba la voz de Dios Moría Y que nadie podía ver a Dios Y moría Bueno Entonces ¿Qué pasó? El pueblo empezó a decir Mire Arón Moisés murió Está tardando mucho ¿Por qué usted no toma el mando? Como lo tiene que hacer Porque aparte Era el sacerdote Era el sumo sacerdote Y nos conduce Y ahí es donde Se tergiversó todo El pueblo Arón Todo Porque hicieron dioses Que vayan delante de nosotros Ellos dicen Haznos dioses Que vayan delante de nosotros Arón hace un becerro de oro En el cual empiezan a adorar Y hay cualquier forma De adoración Este Diabólica Allí ¿Verdad? Inclusive en prácticas Sexuales De todo Lo dice el texto Por supuesto Lo ratifica Pablo cuando escribe En Corintios 10 Que el pueblo se levantó A comer Y a jugar Y uno dice ¿Jugar? ¿Qué es jugar? ¿Jugar a las cartas? ¿Jugar al ajedrez? No Es un eufemismo Está hablando de los actos sexuales Realmente aberrante Lo que estaba pasando allí Porque sospecharon Porque sospecharon que Moisés murió Allá arriba en el monte Entonces hicieron un becerro de oro Cuando desciende Moisés Escucha música Y él sospechó que era música Ahora más Y Dios le dice No El pueblo está en pecado Y ahí se enojó Dios Por supuesto ¿No? Dios se enojó Con esta actitud De los hombres Moisés está muy enojado También Y ahí es donde Dios le hace algo A Moisés Lo prueba Porque Dios prueba El que tienta es Satanás Pero Dios prueba Y cuidado Porque cuando Dios prueba La mayoría de los cristianos Piensan que Dios te prueba Porque quiere saber Cómo vas a responder Quiere saber si sos fiel Quiere saber cómo es tu fe Quiere saber Cuán inquebrantable es tu fe Y si es adelante Quiere saber esto Quiere saber lo otro Permítame decirle Que cuando Dios le prueba A usted y a mí No quiere saber Absolutamente Nada De nada Y quiero que quede bien grabado Esto Pero no solo En el internet Que quede bien grabado En sus corazones Cuando Dios nos prueba ¿Qué quiere saber? Nada Si Dios me tiene que probar A mí y a usted Para saber algo De su corazón Entonces no es Dios Es una persona Que tiene que ver Una reacción Para decir Sí Se portó bien Se portó mal Respondió bien Respondió mal Es fiel o no es fiel Pero en base a lo que ve Dios es un Dios Omnisciente Lo sabe todo Omnipotente Lo puede todo Es un Dios soberano Es Dios Antes que yo nazca O antes que yo naciera Él ya sabía Lo que voy a hacer La semana que viene Él no tiene que probarme Para conversar Con el querubín Y decir Querubín Estoy probando a Leite Vamos a ver Cómo responde Usted no sabe Dios Dice el querubín No, no, no En base a lo que yo vea Me voy a dar cuenta Si él es fiel o no Permítame decirle Que usted ya lo sabe Eso Dios Es un Dios Que lo sabe todo Entonces cuando nos prueba ¿Qué quiere saber? Nada Lo que sí Hace Dios Es darnos la oportunidad A nosotros Para que nosotros sepamos Para que nosotros crezcamos Nos está dando la oportunidad Que nos podamos desarrollar Como buenos cristianos O en este caso Como buen líder Dios no quiere saber nada Dios cuando prueba Ya sabe Pero nos da la oportunidad A nosotros La prueba no es Para que él se entere La prueba es para que yo Pueda crecer Para que yo pueda Tener una fe inquebrantable Para que pueda ir A etapas más avanzadas De crecimiento Para que realmente Pueda entender Y comprender Lo que es la soberanía De Dios Dios no me prueba Para saber nada Dios me prueba Porque quiere que yo Vaya a etapas más avanzadas Realmente Que entienda Y que comprenda Que fue lo que hace Con Moisés Ahora Y es lo que hace Siempre con todos nosotros El enemigo tienta Pero para hacerte caer Pero Dios prueba Para que nosotros Avancemos Para que nosotros Podamos crecer En gracia Y esto es bueno Entenderlo Y es bueno Que quede bien clarito Porque Usted habrá escuchado Más de una vez Hermano Dios te está probando No tomes Que Dios es malo No tomes Como que Dios es injusto Y es cruel No Dios te está probando Porque él quiere saber Cómo vas a responder Él quiere saber Cómo vas a andar Para la semana que viene Dios quiere esto Dios quiere nada Dios ya lo sabe todo Pero es un Dios amable Es un Dios bueno Un Dios justo Es un Dios que nos pone la prueba Para que avancemos ¿Verdad? Hay dos clases Dos aulas Que tiene Dios para nosotros Para que crezcamos Dos aulas La primera aula es Que vamos a crecer en fe Como dice la Biblia Por el oír Y el oír De la palabra de Dios La fe viene por el oír Y el oír De la palabra de Dios De lo que procede De la palabra de Dios Esa es una clase Esa es una aula Que es la parte Del estudio Mirar Analizar Estudiar Leer Entonces A través de la palabra de Dios Vamos creciendo en fe La segunda aula Está en 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 5 En adelante Que la fe tiene que ser probada Como es probado el oro Y ahí es donde uno no quiere Y ahí es donde uno dice No, no, no Señor Yo me arreglo leyendo la Biblia No quiero este Este La prueba Este que tú me vas a dar Pero tiene que venir Porque si no No paso de año Si yo no apruebo Yo Yo repruebo Y quedo en el mismo año Entonces yo tengo que ser probado Para crecer Para avanzar Pero no para que él se entere Es para mí Y voy a leer Por supuesto Voy a leer un poquitito acá De En Éxodo 32 Versículo 7 Qué fue lo que pasó Y quiero que pongan atención Antes de leer Voy a decirles lo que pasó Cuando Dios Ve todo esto Por supuesto No le gustó Evidentemente El pueblo Adorando Un becerro de oro Diciendo Estos son los dioses Que nos sacaron De la tierra de Egipto Moisés cuando se entera Por supuesto Que no le gustó Tampoco Se enojó mucho Y qué hace Dios Ahí viene la prueba Dice Moisés Me deja matar A la gente Y de usted Haré una nación Grande Moisés dice Cómo Cómo Sí, sí Usted me permite Moisés Que yo voy a matarlos A todos aquellos Que están En esa aberración Y los mato a todos Y de usted Yo hago una nación De usted Yo calculo Que si Moisés Era uruguayo Le hubiese dicho Y Dios No No podemos resistir A su voluntad Entre a matar Eso sí Usted dijo que de mí Va a ser una nación grande Adará Si fuese uruguayo Inclusive le diría Mire Dios Nadie puede resistir A su voluntad Inclusive le puedo ayudar Un poco A completar El plan divino Y entramos a matar Pero qué hace Moisés Hace algo Que parece una locura Dos oraciones Una oración Con dos partes Cualquiera De las dos partes Es una locura Lo que hace Moisés La primera parte De la oración Y yo la Parafraseo En forma cómica Es la parte De que Le está cuidando La espalda a Dios Lo está protegiendo Y lo está vivando A Dios Porque le dice Dios Usted va a matar A la gente Pero usted está Pensando bien Dios No sabe que si usted Hace eso Los egipcios Lo van a escarachar Durante toda la vida Los egipcios Van a decir Que usted Lo sacó de Egipto Pero para matarlos Pero para matarlos O raerlos Sobre la faz De la tierra Usted va a quedar Muy mal parado Delante de los egipcios Dios Escuche bien Lo que le voy a decir Le estoy cuidando Las espaldas Dios Le estoy protegiendo Su autoridad Para que no le pinten En el muro Y no le escriban Nada en el muro Del Facebook Tal cosa Dios Y enseguida dice Y otra cosa Dios Usted tiene Alzheimer Usted tiene Alzheimer Usted se olvidó De la promesa De Abraham Isaac Israel Tus siervos Usted se olvidó De la promesa Usted no lo puede matar Si usted prometió Entonces queda la escena Como que Dios dice Tiene razón Moisés No me había dado cuenta Que yo quedaba pegado Ante los egipcios Tampoco me acordé De la promesa De Abraham Moisés me salvó La vida de no pecar Y la escena Cuando la leemos Suena como que Moisés lo salvó A Dios de no pecar Por supuesto Es un chiste eso ¿No? Pero es lo que dice El texto hermanos Estamos hablando Hermenéutica Porque tal vez Usted la puede tener Muy clara Pero viene y le dice Che Dios se arrepintió No Y acá dice que sí Bueno a veces sí Viste porque Cualquiera se equivoca Bueno mire Voy a leer el verso 7 Éxodo 32 Versículo 7 Dice Entonces Jehová Dijo a Moisés Anda y desciende Porque tu pueblo Que sacaste de la tierra De Egipto Se ha corrompido Pronto se han apartado Del camino Que yo le mandé Se han hecho Un becerro de fundición Y lo han adorado Y le han ofrecido Sacrificios Y han dicho Israel Estos son tus dioses Que te sacaron Que te sacaron De la tierra De Egipto Mira que ingratitud De parte del pueblo Un becerro de oro Y dicen Este es el Dios Que nos sacó De Egipto Dijo más Jehová A Moisés Yo he visto Este pueblo Que por cierto Es pueblo De dura service Ahora pues Le dice Dios A Moisés Escuche bien Verso 10 Ahora pues Déjame Que se encienda Mi ira en ellos Y los consuma Y de ti Yo haré Una nación grande Era una prueba ¿No? Algunos dirían Che Leite Es como una tentación No Dios No tienta Dios prueba Dios prueba Y acá Cuando él escucha eso Que Dios dice Los voy a matar a todos Me permite Moisés Matarlo a todos Y de usted Yo hago una nación grande Ahí vienen Las dos oraciones Y le voy a decir algo El contenido Es un contenido loco El corazón Es un corazón sano Y Dios no miró El contenido Miró el corazón De un Moisés Que como líder No pide la muerte A sus súbditos A su pueblo Es un líder Y un líder Se la juega Y da su vida Y él dijo Dios No lo haga Dios miró el corazón No el contenido Porque el contenido es Te estoy cuidando la espalda Y tenés Alzheimer O sea una locura Pero mire lo que dice El verso 11 Entonces Moisés Oró en presencia De Jehová su Dios Y dijo Oh Jehová ¿Por qué se encenderá Tu furor Contra tu pueblo Que tú sacaste De la tierra de Egipto Con gran poder Y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar Los egipcios Diciendo Para amar los sacó Para matarlos En los montes Para raerlos De sobre la faz De la tierra Vuelvete Vuelvete Delador De tu ira Y arrepiéntete De este mal Contra tu pueblo Fíjese lo que dice Moisés ¿No? Interesante Le dice Dios No lo hagas Vas a quedar Re pegado Frente a los egipcios De hecho Van a decir Los egipcios Dios lo sacó De Egipto Pero para matarlo En el desierto Es un Dios loco Es un Dios Ingrato Es un Dios Injusto Es un Dios Con falta de amor Entonces le dice Moisés Dios Arrepentite de esto Por favor Ni lo piense Arrepentite Esto es una locura Y enseguida le cita Lo del Alzheimer Versículo 13 Acuérdate Como que Dios No se acuerda ¿No? Como que Dios No se acuerda Pero le dice Acuérdate de Abraham De Isaac Y de Israel Tus siervos A los cuales Has jurado por ti mismo Y le has dicho Yo multiplicaré Vuestra descendencia Como las estrellas Del cielo Y daré a vuestra descendencia Toda esta tierra De que he hablado Y la tomarán Por heredad Para siempre Imagínense Dios Escuchando a Moisés Yo me puedo imaginar Me puedo imaginar Inclusive Los querubines Matándose de la risa Dice Dios Así que tiene mala memoria Dios Y Dios matándose de la risa Dice pobre Moisés Se piensa que no me acuerdo De las promesas Miren como ora Miren con que fervor ora Y de repente Dice el 14 Entonces Para colmo La semántica Española Te dice que sí Porque entonces Es una conjunción consecutiva Entonces Es debido A algo Entonces Que Debido a la oración De Moisés Entonces Jehová Se arrepintió Del mal Que dijo Que había de hacer A su pueblo Ahora vamos a utilizar La hermenéutica Un poquito Bueno Primero que nada Cuando nosotros Hablamos de la analogía De la escritura Tenemos que saber algo La Biblia Dice que Dios No se equivoca Es Dios Que Dios No se arrepiente Números Capítulo 23 Versículo 19 Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Y dijo Y no hará Y no ejecutará O sea que Ya sabemos Que Dios No miente Ya sabemos Que Dios No se arrepiente Ya sabemos Que Dios No se equivoca Porque es Dios Soberano Por supuesto Pero que está pasando Acá Muy sencillo Vamos a imaginar Que Moisés Cuando escucha El pedido de Dios Que Dios dice Moisés me deja matar Al pueblo y de ti Haré una nación grande Vamos a imaginar Que Moisés hubiese Hecho lo contrario Porque el corazón Fue muy sano ¿No? Vamos a imaginar Que él dice Dios ¿Sabes qué? Yo lo venía pensando Es un pueblo duro Dios Sí Matalos a todos Basta de tanta Rebeldía Y tanta Apostasía Y tantas cosas raras Dios Hace lo que tenés En tu corazón Si él hubiese dicho eso Dios le hubiese dicho Moisés Perdió el examen Moisés Perdió el examen Le puso una prueba Y usted no aprobó Claro Moisés diría Pero como no aprobé ¿Usted entonces No iba a matar El pueblo? No Si yo tengo que matar El pueblo No le pido permiso Si yo tengo que matar El pueblo No le pido permiso Dios no le pide permiso A nadie Es Dios Entonces Moisés Podría haber dicho Pero entonces ¿Usted no lo iba a matar? No Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué dio manija? ¿Por qué dijo entonces? Porque esa es la prueba Ahora Cuando Moisés Oró Y dijo Dios No lo haga No lo haga mi señor Es un pueblo duro Claro que sí Pero no lo haga Las razones que dio Fue Los egipcios Te van a criticar Y te olvidaste de la promesa Dios no precisaba Recordar nada Es Dios Ya lo sabe todo Antes que el hombre Hable Ya sabe Dios Lo que va a decir Antes que esté En tu pensamiento Y en tu corazón Dios ya lo sabe Entonces uno dice ¿Qué fue? Le dio la posibilidad A Moisés Le dio la posibilidad A Moisés Que pueda Desarrollarse Como un buen líder Y él era el líder Él era el patriarca Él era el que tiene Que ahora Conducir al pueblo No podía pedir la muerte A sus súbditos Se la tenía que jugar Tenía que hacer algo Aunque sea una oración loca Pero tenía que hacer algo Lo hizo Entonces Dios dice Aprobó la materia Aprobó la materia Don Moisés Lo felicito No toma en cuenta su oración Porque usted no me hizo recordar nada Simplemente aprobó la materia Su corazón es sano Yo lo estaba probando Y en esta prueba Le estaba dando la oportunidad Para que usted se desarrollara Como un buen líder Lo ha hecho Moisés Lo felicito Lo felicito Sigue así Como afirman los boletines ¿Verdad? Adelante Continúe Puede rendir más Que fue lo que dijo Dios Ahora se da cuenta Que si yo no leo Todo el contexto Si yo no leo Qué es lo que está pasando Ahora queda la otra pregunta ¿Por qué se registró esto de esta manera? De que Dios se arrepintió ¿Dios realmente se arrepintió? No Dios nunca lo iba a hacer Ahora ¿Por qué está narrado así? Bueno Ahora viene algo Que no está dentro De la analogía Pero tengo que mencionarlo La Biblia tiene 152 figuras literarias Son 217 en total De hecho Las he estudiado Una por una Y estoy haciendo un libro De cómo interpretar textos difíciles A través de las 152 figuras literarias No lo terminé todavía Queda para rato Pero le voy a decir algo La Biblia tiene 152 Son 217 Pero como son Una dentro de otra Quedan en total Quedan en total 152 Dentro de estas 152 figuras literarias Que son muchas No se olviden Que la Biblia contiene Más figuras literarias Que la Odisea Que la Divina Comedia Que cualquier libro de literatura Porque la Biblia es más completa En las figuras literarias Tiene figuras literarias Que les corresponde solo a la Biblia Como el tipo Y otras más Es solo para la Biblia Entonces Dentro de las 152 figuras literarias Hay una Que se llama Antropopatía No vaya a confundirla Con antropomorfismo Que es otra figura literaria En la Biblia también El antropomorfismo La palabra lo dice ¿Verdad? Forma Hombre Antropos Es hombre Morfe En griego Es forma Antropomorfismo Viene de Dios En forma de hombre Entonces usted va a leer Muchas veces Que Dios tiene forma de hombre Los ojos de Dios Los oídos de Dios El pelo de Dios La mano de Dios El dedo de Dios La diestra de Dios Los pies de Dios Y actitudes de cuerpo Como que se inclina Escucha Pisa Y uno dice Pero pará ¿Cómo Dios pisa? Si Dios pisa el mundo Lo aplasta todo ¿Cómo será la mano de Dios? Solo la huella digital De un dedo De la mano de Dios Este Es un surco De 50 kilómetros De 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 lado a lado O sea ¿Cómo podemos entender Un Dios Que es Dios Que está en todo el mundo Que es espíritu Pero tiene características De personas ¿Cómo podemos entender eso? No podemos entenderlo Entonces la Biblia pone A Dios Con elementos humanos Como que fuese hombre El pelo de Dios Este Los ojos de Dios El oído de Dios La mano La boca de Dios Dios caminando Dios pisando Dios inclinándose Para escuchar los ruegos Y uno dice ¿Cómo Dios se puede inclinar En la tierra? Se inclina Dios en la tierra Medio rápido Y cambia el eje 23 grados De la tierra ¿Cómo es eso? No entiendo Bueno Justamente por eso El antropomorfismo Para entender algo De lo que es Dios Es una figura literaria No vayas a pensar Que Dios solo tiene derecha Porque la Biblia Solo habla de la diestra de Dios Y uno dice ¿Che, no tiene izquierda? No Se ve que Chocó con una nube Le cortaron un brazo Tiene solo la derecha Porque habla de la diestra de Dios Siembra la Biblia Entonces uno dice No, no Es una figura literaria Por supuesto Antropomorfismo Pero la que está apareciendo ahora Que hay que ir despacio Con esto de la analogía La escritura es Antropopatía Antropos es hombre Ya dijimos De ahí la palabra antropología La palabra griega para hombre es antropos Pero patos Patía Viene de patos Patos en el griego Es emociones, sentimientos, pensamientos De ahí la palabra española Que viene del griego Sun Pataya Simpatía En Pataya Empatía Pero la palabra empatía Viene de patos en el griego Por supuesto Que son emociones, sentimientos Pensamientos Esta figura Es Dios Antropopatía Dios desciende Al pensamiento Del hombre A las emociones Del hombre Y esto es una figura Compleja A veces Es compleja Porque Dios Está Descendiendo A la mentalidad Del hombre Y la narración Es como que Dios no conoce Las cosas Como que Dios No sabe Como que Dios No se entera Como que Dios Tiene que probar al hombre Para ver cómo responde No Dios no tiene que probar Al hombre para saber Cómo responde Pero va a aparecer Versículos Realmente Yo diría Difíciles Polémicos Les pongo un ejemplo Imagínense que Y es importante Lo que voy a decir ahora Imagínense que yo Encuentro versículos Como los encuentro ¿Verdad? De que Dios No lo sabe todo Y usted me dice Leite Usted está loco Usted es profesor Del seminario Leite Sí, sí Usted está loco Leite ¿Cómo va a decir Que Dios no lo sabe todo Cuando Dios Es un Dios Omnisciente Lo sabe todo Bueno, pero encontré Versículos que Dios No lo sabe todo Y le voy a Mostrar cómo Hay versículos Que dice que Dios No lo sabe todo Abra su Biblia Supongo que ella Tiene la Biblia abierta ¿No? Si no hay un lío acá Arde Troya Vaya Vaya a Deuteronomio Capítulo 8 Vaya un poquito Ahí Deuteronomio Capítulo 8 Quiero que vayan Ahí un poquitito Y Ustedes van a entender Muy bien Lo que está pasando En el capítulo 8 Quiero que pongan Atención Yo voy a decir Una frase Que es una locura ¿No? Dios no lo sabe todo Querido amigo Querido hermano Usted dice Leite Usted está loco De remate Dios lo sabe todo No, no, no sé No me diga nada Yo encontré versículos Y encontré varios Que me da la pauta De que Dios No lo sabe todo No lo sabe Tiene que probar Para enterarse De algunas cosas No lo sabe todo Si él tiene que esperar Que el hombre responda A ver cómo dice las cosas Para saber algo Entonces Dios No lo sabe todo Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 2 Dice así Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos cuarenta años En el desierto Para afligirte Para probarte Y enseguida dice Para saber Lo que había En tu corazón Si había de guardar O no Sus mandamientos ¿Se acuerdan Lo que yo estoy diciendo? Voy a generarle Un problema Yo vengo hoy Y le digo Hermanos Me he enterado Por la Biblia Que Dios No lo sabe todo Alguna cosa sabe Porque como es Dios Y anda en todos lados Se entera Se entera Dios debe tener Whatsapp Instagram Alguna red social Y algo se debe enterar Y a algún querubí Le pasa algún dato también Pero en realidad Entre nosotros Que somos estudiantes de Biblia Dios no lo sabe todo Usted dice Leite Usted está loco de remate Ah no sé Deuteronomio 8 Versículo 2 Dice Te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Mire porque lo hizo Dios Mire cuál es el propósito De Dios Mire cuál es el plan De Dios Porque llevarlo Y conducirlo Y permitir todo esto Lo dice el texto Para afligirte Para probarte Y enseguida dice Para saber lo que había En tu corazón Dios tiene que probar Afligir y llevarlo Al desierto Para saber realmente Lo que hay en el corazón El texto lo dice Leite Dice el de alguno No Para saber lo que había En tu corazón Si había de guardar Su mandamiento Si había de guardar O no Sus mandamientos ¿Cómo Dios Tiene que esperar 40 años Para saber Y a los 40 años Se da cuenta Dios Dice Che querubín Vos sabés que esperamos 40 años Y nos falló el pueblo Yo estaba Esperanzado Que tal vez El pueblo de Dios Logrará algunas cosas Pero Después de 40 años Me doy cuenta Y recién me estoy enterando Que el pueblo Ha sido ingrato E injusto Se da la cuenta Que no El tema es Hay cosas Que ya las sabemos Usted me dice Leite Yo ya sé que Dios Es soberano Y lo sabe todo Si No es lo que usted sabe Es lo que dice la Biblia Como usted Puede entender Este versículo Que dice Que Dios No lo sabe todo Entonces Si usted sabe ahora Lo que es la analogía Pero además Le suma Que es una figura literaria Que de estos versículos Está llena la Biblia Llena Llena la Biblia De antropopatía Ni se imagina Y claro Evidentemente Son versículos Polémicos Difíciles Oscuros Porque está hablando de Dios Está hablando de Dios El soberano El rey de reyes El señor de señores Pero además Con un pensamiento de hombre Es una locura esto Pero para qué Lo hace para identificarse Con el hombre Lo hace para descender A la mentalidad del hombre Dios no precisaba Probar al pueblo Para saber Cómo iba a responder Pero se llama Antropopatía Le pongo otro ejemplo En este mismo capítulo Bueno En este mismo libro Vaya al capítulo 13 Y vamos a ver el 13 Y vamos a hacer una pausa ¿Verdad? Para dejar Para la clase que viene Mirar otros pasajes En el capítulo 13 Dice que Dios permitió Profetas Falsos En el antiguo testamento Y van a ver el propósito Otra vez Otra locura ¿No? Deuteronomio 13 Versículo 1 Al 3 Dice así Cuando se levantar En medio de ti Profeta O soñador de sueños Y te anunciar El señal o prodigios Y si se cumpliere Escuche bien Y si se cumpliere La señal o prodigio Que él te anunció Diciendo Vamos en pos De dioses ajenos Que no conociste Y sirvámosle Mira lo que dice Dios No darás oído A las palabras Del tal profeta Ni al tal soñador De sueños Porque Jehová Vuestro Dios Os está probando Os está probando ¿Para qué? Mira lo que dice el texto Para saber Si amáis a Jehová Vuestro Dios Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma ¿Cómo? Dios tiene que permitir Profetas falsos Con profecías Que algunas se cumplen Otras sí Otras no Así que no Y de repente dice Y mire que si se cumple Ustedes no van a escuchar A ese hombre ¿Por qué no? Porque soy yo Que lo mandé Para probar A ver cómo se portan ustedes A ver si ustedes Buscan la palabra de Dios A ver si me buscan a mí O escuchan a un hombre Cualquiera Entonces dice el texto Que Dios lo permitió Para saber Si amáis a Jehová Vuestro Dios Dios no aprecia Probar para saber Sí leíte Pero el texto lo dice Ahí es donde está La hermenéutica Antropopatía De estos versículos Ni se imaginan Cuántos hay Indicando que Dios No lo sabe todo No lo sabe Bueno vamos a hacer una pausa Vamos a finalizar por acá Porque hay mucha información Y mucha figura literaria Para la clase que viene Retomaremos un poquitito Esto de la analogía A la escritura Algo de las figuras literarias Y continuaremos con el resto De las leyes ¿Verdad? El propósito Y el plan de las limitaciones Algunas cositas más Bueno Por hoy está bien Por hoy está bien Siempre Biblia abierta Siempre con la Biblia abierta Estudiando la palabra de Dios Que Dios le bendiga Muy pero muy ricamente Que usted pueda seguir Disfrutando del Evangelio Y disfrutando De lo que es La palabra de Dios Con ustedes Héctor Leites Del Seminario Bíblico de Fe Sean ustedes ahora Tengan ustedes Una muy pero muy buena jornada Dios le bendiga Esperamos que esta clase Haya sido de edificación Recuerda que nuestra página web www.web.org Podrás encontrar El complemento De esta clase Con las notas Y material extra Busca la pestaña Cursos Bíblicos Y regístrate Para tener más material Totalmente gratis Gracias A todos los que ofrendan Para que este material Siga produciéndose El complemento de la pestaña Gracias.